Polifonía vocal religiosa en el Renacimiento Durante el Renacimiento, la música está estrechamente ligada al poder y la vida cortesana. Los músicos del Renacimiento reciben lo esencial de su formación en las escuelas de música sacra, que la aseguran una sólida enseñanza. La voz y su repertorio, técnica instrumental, y directo talento, técnica de composición. Tras su aprendizaje dentro de una capilla, llegan a ser cantores o organistas, músicos de iglesia o de corte. Las iglesias son grandes mecenas. Al frente está el maestro de capilla, organista, compositor y director, encargado de conseguir cantores adecuados de su formación y repertorio. El motete y la misa son las dos grandes formas de la música religiosa renacentista. El motete deja de tener la peculiaridad medieval de tener varias letras diferentes, con un único texto en latín, polifónica, a cuatro o más voces, extraído de la Biblia, de la liturgia o de nueva creación escrito por poetas humanistas. Se caracteriza por tener secciones homofónicas y contrapuntísticas imitativas que alternan entre sí. En la misa solamente va a componerse en el ordinario, y cada una de estas partes va a tener la misma estructura del motete, así que podemos ver a la misa con una sucesión de motetes. Surgieron varias técnicas compositivas para la misa. Una era la misa parodia, que consistía en tomar una melodía ya existente, popular o compuesta por un músico, y componer todas las piezas sobre esa melodía. O la misa Cantus Firmus o Tenor, que se compone tomando una melodía gregoriana, componiendo así todas las partes del ordinario como un todo unificado. La polifonía comienza a florecer en las actuales Bélgica y Holanda, donde se forman las actuales escuelas franco-flamenca. Hubo seis generaciones de compositores, destacando en esta región músicos como Dufé y Jöckengen, que cultivaron el motete y la misa, sobre todo cuando trabajan en Roma, en la capilla papal. Más importante es aún Jöckengen des Brez, a quien Lutero llamó el amo de las notas, por su maestría en transmitir las ideas de texto a través de la música. Los músicos, que formaron las capillas de los nobles, viajaron a su lado, convirtiendo este estilo en internacional, llegando a influir en países como Italia, Alemania, Francia o Inglaterra. Las características de este estilo son uso de la misa parodia y la misa cantus firmus, desarrollo de la imitación y el contrapunto a cuatro y en ocasiones a cinco voces, cantus, altus, tenor y basus, música vocal preferentemente a capela, melodías largas y uniformes, con acuerdos de tercera y sexta que buscan adecuar la música al significado de las palabras. En 1517, Lutero lleva a cabo la Reforma Protestante, para acabar con los abusos que cometían las jerarquías eclesiásticas, y tuvo su influencia directamente en la música. Lutero, músico y flutista, valió la música como lo más importante después de la teología, y estaba convencido que los fieles debían participar en el culto, no como ocurría en Roma, que solamente lo hacían músicos profesionales. Por eso, creó la forma musical que llamamos coral, que se define por aprovechar las melodías profanas o religiosas que existían y gustaban al público. Se canta en alemán, no en latín. Huye del difícil contrapunto. La melodía más importante se situaba en la voz aguda. La forma más usual del coral tiene dos partes, una primera que se repite, y una segunda que no, en Inglaterra, Enrique VIII funda el Anglicanismo, que separa a Inglaterra de la autoridad de la Iglesia romana. El Anten supone una adaptación de los motetes católicos a la nueva liturgia, textos en inglés, armonía sencilla y métrica regular. La Iglesia católica se va a ver afectada por la Reforma Luterana, y tras el Concilio de Trento, la Contrarreforma, se establecen unos principios básicos acerca de cómo tenía que ser la música. El canto oligodiano seguirá siendo el canto oficial, la comprensibilidad del texto utilizando la homofonía y dignidad en la expresión, exclusión de la música profana como cantus firmus, y la música sirve para alabar a Dios y no para satisfacer el oído, y el órgano como único instrumento. La misa y el motete fueron las dos composiciones fundamentales, a cuatro voces, con secciones homofónicas y contrapuntísticas alternadas, en latín, extraído de la Biblia o de un poeta, y el mismo texto para todas las voces. El máximo exponente de la Contrarreforma fue Palestrina, llamado el primer músico de Iglesia, formado en Roma, donde acabó siendo organista de su diada natal y director de Capilla del Vaticano. Sus misas reflejan todas las intenciones de la Contrarreforma. Compuso 104 misas, destacando la del Papa Marchelo, que en el Concilio de Trento pone como ejemplo. Venecia, República de gran dominio económico y esplendor artístico, tenía la Basílica de San Marcos como centro musical. Destaca por un fenómeno nuevo a la hora de componer, que es la publico realidad, que consiste en el enfrentamiento de diferentes masas sonoras, los colos pesiáticos, consiguiendo una especie de antífona, donde se enfrentan diferentes agrupaciones, ya sean vocales o instrumentos que juegan a oponerse. La expresión música reservata surge, la primera vez, como título de un motete de un decípro de Guidaer, para hacer referencia a la música fuertemente expresiva, tanto sagra como profana, utilizando el combatismo en armonía y disonancias. En el siglo XVI, el compositor de la escuela flamenca más importante es Orlando di Lasso, viajó por toda Europa y sintetiza el estilo flamenco con el italiano. Compuso 52 misas parodia y más de 1.200 motetes. España vive uno de sus mejores periodos en cuanto a la poliforía vocal religiosa, siguiendo las directrices del concilio, considerada como la edad de oro. Tenemos a Santa Teresa, a Fra Luis de León, a San Juan de la Cruz y productores de arte como el greco o berruguete. Se caracteriza por la austeridad y la sobriedad y por la expresión de un profundo sentimiento religioso. Cristóbal Morales al frente de la escuela andaluza y su discípulo Francisco Guerrero, que llegó a ser el maestro de capilla en la Catedral de Sevilla. Pero la gran figura de la época fue Tomá Luis de Victoria, quien se trasladó a Italia, donde viviría más de 25 años. Recibió clases de palestrina y fue ordenado sacerdote y a su vuelta a España fue maestro de música del convento de las Reales Tercazas. Compuso únicamente música religiosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!